¿Listos? ¡Ahora! Demuestrales lo tuyo, Haruki Solo correr, con este seco corazón Perdóname, ya nada podía hacer Porque yo sé, tú no lo quisiste así Hacia atrás, todas mis culpas tendré que dejar Debo de irme ya, alejarme de ti por ese viejo miel Yo siempre iré a tu lado, vayas donde vayas Cruzando la oscuridad de este mundo cruel Tu luz me guiará por la oscuridad Sigamos por ese futuro, ya no hay que rendirse Aunque nuestras almas ya no puedan más Seguiré el camino a ti Dios bendícenos por hoy Parece que los rumores son ciertos Esa chica es especial No tienes idea Vamos, deberías de divertirte, gruñón Es lo que la gente hace en estos momentos Y parece que Haruki ahora es una chica linda y popular Sí, claro lo que digas El afecto que calienta todo mi ser Derretirá esta triste realidad No hay que tener excusa para volverte a ver Solo a mostrar Todo lo que siento por ti Ahora pintaré este hermoso sueño Para poder así alcanzar tu solitario corazón Detente, no sirven mentiras Miras y al futuro Que el camino es largo y difícil Sé que estoy lista para seguir Aun si existe oscultad Yo me haré más fuerte Y seré capaz de cambiar el destino Quizás mi deseo cumpla Todo Dios lo sabe Y estabas aquí Estabas frente a mí Y nadie más Todos se fueron lejos Lo hermoso dibujar De este sueño que se aleja Más heridas de nuestra piel Por eso Yo siempre iré a tu lado Vaya donde vaya Tú sabrías la oscuridad De este mundo No es tu luz Me guiará por la oscuridad Sigamos por ese futuro Ya no hay que venirse Aunque existas Alba ya no pueda Más Seguiré el camino a ti Dios bendicenos Dios bendicenos Por hoy Y ahora el suelo de Nagato Dedicado esto a los fans De Supreme Animal Muchas gracias